Se trata de hacer la paz laboral con Fede Cámaras y la empresa privada y la guerra-muerte contra las empresas del Estado. Hoy aquí en Guayana, diputados de la oposición que nunca se opusieron a la privatización de Sidor, en aquel momento la causa R, o dijera nuestro alcalde, la causa Risa, tenían una consigna hipócrita en plena Cuarta República. ¿Saben cuál era? Privatización sin desempleo. No volverán, más nunca volverán. Privatización sin desempleo. ¿Y saben qué le respondían en aquel momento los trabajadores a este señor Andrés Velázquez, que cree que va a ser gobernador otra vez del Estado Bolívar? Más nunca será gobernador de este Estado. Escribajas y fariseos hipócritas, privatización es desempleo. Volvamos a repetir, los escribajas y fariseos hipócritas, privatización es desempleo. Privatización es desempleo, es entrega de nuestras industrias al capital extranjero.